Música Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización, vale, que se está aproximando Todavía no ha salido Brawl Tark, lo sé chicos, pero pronto debería salir la nueva actualización No sé qué día, no sé nada todavía, todavía no se sabe nada de la Brawl Tark, ni mucho menos Pero en este video quiero hablar sobre este tema porque la verdad es que tengo muchísimas ganas De que salga una nueva actualización para volver a tener ese hype que Brawl Stars me estaba dando, vale Entonces, ¿qué ocurre? Yo en este video también hablarte de hablar del tema de la actualización, etc Os voy a enseñar un Brawler el cual ha salido en Reddit, vale Este Brawler, como ya os digo, para mí eso sería un Brawler nuevo Y me gustaría que por los comentarios me dejaseis si os gusta el Brawler Y lo segundo, que me digáis qué técnica puede utilizar este Brawler Es decir, de qué forma atacaría, de qué forma sería su Super y de qué forma serían sus Estelares, vale También me gustaría que me dejarais también por los comentarios qué nombre le pondríais a este Brawler, vale Entonces, como podéis ver ahora mismo por pantalla, chicos Este Brawler o este personaje, como queréis llamarlo, estaba en Reddit, vale Que recuerdo que dejaré Reddit por aquí por la descripción para que os paséis todos por Reddit Ya que Reddit, para quien no lo sepa, es una comunidad en donde suben, pues bueno, día a día Si suben, por ejemplo, imágenes de Brawl Stars, suben ideas, suben mapas, suben millones de cosas La verdad que están bastante chulas y bueno, pues, si os podéis pasar, ahorita se agradece bastante, vale Tenéis Reddit, como ya os digo, en la descripción En este caso, esta imagen fue publicada ayer día 13 Y la verdad que esta imagen me moló muchísimo Ya que, no sé, le encontré algo que me llamó bastante la atención por dos motivos El primero, porque si os fijáis, chicos, en el gorro de este personaje Han hecho como el ícono de Brawl Stars, vale Han puesto como el ícono de Brawl Stars Y aparte de que es un Brawler de nieve, cosa que me mola muchísimo Ya que en nada, pues, empieza, por así decirlo, en Navidad y tal Estamos muy cerca de Navidad ya Entonces, por eso me ha molado también bastante, ¿no? Por el frío también, como ya sabéis actualmente en España Está empezando ya, pues, lo que viene siendo el invierno y tal Como tal, es como que ha empezado entre comillas, vale Pero bueno, este no es el tema En este caso, chicos, yo este Brawler no sé qué nombre le pondría Entonces me gustaría que todo el mundo, por los comentarios, me dejaseis qué nombre queréis Que le pongamos a este Brawler Lo segundo, vale, también que os quería comentar Es que si habéis hecho un Brawler o un personaje para Supercell Para Brawl Stars, para cualquier juego Déjamelo por los comentarios, vale Para traerlo en un próximo vídeo, vale Ya que sería una idea de un próximo Brawler Y la verdad que molaría bastante, vale Este Brawler, chicos, la verdad Yo en el ataque normal y la ulti ya la he pensado Y lo voy a decir en este vídeo, vale Para mí el ataque normal de este Brawler Sería que lanza bolas de nieve, vale Muchiré, ¿cómo que lanza bolas de nieve? Tened en cuenta que, por ejemplo, Cole hace una ráfaga Pam hace como una especie de ráfaga Shelly es como una escopeta, ¿no? Que cuerpo a cuerpo quita muchísima vida Pues este Brawler, por ejemplo, lanza bolas de nieve Y pues quita vida, por así decirlo Una ráfaga, por ejemplo, de bolas de nieve Vale, vamos a poner este ejemplo O cada bola de nieve quita la mitad de la vida No sé, se puede hacer millones de cosas La verdad molaría bastante Y bueno, lo de las bolas de nieve se me ha ocurrido Porque, bueno, ya que he tenido una bola de nieve en la mano y tal Pues tipo, bueno, lanza bolas de nieve O lanza calabazas O, bueno, calabazas no, porque sería más de Halloween, ¿no? Lanza, yo que sé, regalos No sé, algo así que pueda molar bastante Y la verdad es que molaría muchísimo En este caso, la ulti que yo pensé Era que crea una especie De círculo en la cual En ese círculo si hay algún aliado Perdón, si hay algún enemigo Lo congela y lo puedes matar, ¿vale? O crea un círculo en el cual si tú te metes Congelas a los enemigos o los reventizas Cosa que estaría muy, muy, pero que muy heavy Con este Brawler La verdad que es una idea que se me ha ocurrido Por así decirlo Este personaje, vuelvo a repetir Que no lo he hecho yo, ¿vale? Este personaje estaba en Reddit Y la verdad que molaría muchísimo Que lo incorporasen en el juego Tener en cuenta de que, además Están las dos fotos de este personaje Está como el Brawler normal Que es el personaje completo Y lo segundo La cara de este personaje Lo cual mola muchísimo A mí me gustaría verlo en el juego Como ya os digo Su ataque normal sería una ráfaga de bolas de nieve Por ejemplo Y su super, pues por ejemplo Sería un círculo en el cual Si tú te metes Te congela el Brawler Por unos segundos O te ralentiza el Brawler Lo que queráis, la verdad Aunque estaría muy roto Tampoco, por así decirlo Quitaría mucha vida O cualquier cosa Y los estelares que le podíamos añadir Sería, por ejemplo Que la super quite daño, ¿vale? Cuando lo congele Que también quite daño O cuando lo ralentice Que quite daño al mismo tiempo O... O yo qué sé Que por ejemplo En la super también Lo que se podría hacer, ¿vale? Es que se pueden hacer Muchísimas cosas de super de navidades En plan Se puede hacer que lanzan la super, por ejemplo Y crea cuatro muñeques de navidad En plan Que explotan, ¿no? Se acerca al enemigo y explota O no sé Algo muy heavy Pero tampoco que sería Algo tampoco tan elevado, ¿no? Ya que Tener en cuenta que estaría muy roto Como León cuando salió por primera vez Daros cuenta de que estuvo muy roto Pues con este Brawler Pasaría lo mismo Cosa que no queremos Ninguno de los jugadores De Brawl Stars, ¿vale? Entonces en este caso Chicos Me gustaría que por los comentarios Me dejaseis Qué nombre se le podría poner, ¿vale? Sería Señora de las nieves O... No sé No sé exactamente qué nombre ponerle La verdad Porque lo estuve pensando Literalmente Pero me era muy complicado Encontrar por así decirlo Un nombre para este personaje Entonces me encantaría Que por los comentarios Chicos Si mirando este personaje O cualquier cosa Se os viene alguna idea De por así decirlo De nombre Para este personaje Me gustaría que por los comentarios Me lo dijeseis Yo le pondría A la señora de las nieves O la bruja de las nieves Es que no sé O el Brawler de la nieve No sé Algo por así decirlo Que pudiese llamarle la atención Pero es que es muy complicado Encontrar un nombre Que exactamente Le pegue bastante A este personaje Como ya os digo Dejadme por los comentarios ¿Vale? Si os gustan Estas ideas de super Y estas ideas De ataques normales Para este Brawler Y si os gusta Por favor No olvidéis Dejar un pedazo de like En el vídeo Que os agradecería bastante ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí El vídeo Sé que a lo mejor Ha sido un vídeo muy corto Y tal Pero me encanta Que lo quería traer al canal Ya he visto a este personaje He tenido la idea y tal Y digo Bueno lo quiero traer al canal La verdad me mola muchísimo Y como ya os digo chicos Si tenéis alguna idea De un nuevo Brawler De cualquier cosa ¿Vale? Ponedmelo por aquí Por los comentarios Ya sabéis que si sabéis Cual que nombre Se le podría poner a este personaje También dejadmelo Por los comentarios Si me tenéis que enviar Alguna imagen de mapas De skins De cualquier cosa Simplemente me la podéis enviar Tanto por Instagram Como por Discord Y como ya os digo chicos Tenéis el Discord Y el Instagram Por la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo like y suscripción Si os gusta Que se agradecería bastante Es completamente gratis Y no cuesta nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Que vuelvo a repetir Que no cuesta nada Y la verdad Que te lo agradecería bastante Que te unieses A esta parte de mi canal Y ahora si que si chicos Nos vemos En el próximo vídeo De Premier Stars Adiós ¡Suscríbete al canal!